La sala expresa 2 de la cárcel se convierte durante estos días, hasta el próximo 18 de junio, en un gran taller artesanal donde se mostrarán 11 oficios diferentes, que pretenden mostrar al público cómo es el proceso de transformación de un objeto partiendo de su materia prima. El público que se acerque al centro de creación podrá conocer los secretos de la cerámica, la alfarería, la fabricación de instrumentos, la talla de madera o del cristal, la encuadernación o el soplado de vidrio, entre otros, paseando entre las diferentes secciones en que ha quedado dividida la sala o asistiendo a algunos de los talleres y conferencias que se han preparado para la ocasión. Lo que queremos transmitir es que vean los procesos de transformación de los materiales, cómo los artesanos, desde la materia prima, llegamos a construir la pieza definitiva y, sobre todo, cómo utilizamos esa magia, porque van a ver que lo hacemos con nuestras manos y con muy poquitas herramientas. Entonces, todo el mundo que se acerque aquí va a poder observar eso, cómo los artesanos trabajamos. Va a haber 11 oficios diferentes con 11 técnicas distintas. Eso va a estar abierto mañana y tarde, de martes a domingo, para verlo a cualquier hora. Además, por las mañanas va a haber talleres con colegios, donde queremos transmitir a los muchachos cómo se pueden construir las cosas también. Hay cosas que se fabrican a mano, hay cosas que fabrica la industria. O cómo también que ellos lo vean y lo experimenten, que experimenten los materiales y que lo puedan hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!